Hola que tal, buenos días, estamos aquí con Cami, vamos a trabajar con ella Es una perrita que va trabajando y va progresando mucho Vamos a hacer un recorrido con correa, para recapitular, sentado Y en este caso el echado, ella se hace el muertito, le gusta mucho hacerse el muertito Le gusta convivir con nosotros, ya el vínculo ya no sale a correr, le puedo quitar la cadena Lo vamos a hacer con la correa y lo vamos a hacer sin la cadena Pero ya lo hace de una manera muy avanzada, en cuestión de, por el tiempo que llevamos Ya lo puede hacer sin correa, entonces, bueno, lo puede hacer sin correa Aquí en el campo, en el campo de adiestramiento que es un lugar asegurado En la calle yo no recomiendo a ninguna persona que lleve su perro sin correa Aún si, bueno, los adiestradores saben el riesgo que corren de los accidentes Y lo podrían, podrían controlar una situación muy fácil Pero una persona, un dueño que no tiene mucho manejo con los perros, no lo recomiendo No lo recomiendo porque es, eh, es muy peligroso para las demás personas Nuestros perros son adiestrados, pero no dejan de tener el instinto de presa O no dejan de estar sintiendo las vibras de las personas Entonces, se podría disparar algún perro Yo les recomiendo siempre que vayan con su collar de castigo y su correa Y también ir muy al pendiente, muchas personas llevan a sus hijos en las carreolas Este, niños chiquitos, a muchas personas no les gustan los perros Hay que respetar todos los pensamientos Y nosotros somos responsables de nuestros perros Entonces, siempre con correa Aunque aquí lo hagamos sin correa Pero siempre sí Siempre con la correa Es lo que yo recomiendo Bueno, empezamos Ya se aburrió Pero está aquí ¿Punto? Eso, Camus Muy bien, Camus Muy bien, Camus Muy bien, Camus Muy bien Eso, muy bien Muy bien, Camus Eso es, eso es, Camus Muy bien, Camus Sienta Sienta Eso, quieta Junto 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 Sienta Ay, eso, muy bien Muy bien Muy bien, muy bien Eso es, que bien, Monita Eso, muy bien Muy bien, Monita Muy bien Sienta 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 Vamos a quitar la correa A ver si nos sigue Junto 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 Cami Junto Cami, Cami Cami, Cami Cami, Cami Cami, Cami 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 Ahí está bonita, muy bien. Ahí se sienta, muy bien. Ese es el vínculo que hay que lograr con los perros. Junto. Sienta. Sienta, Cami. Que los perros prefieran estar aquí con uno que irse a olfatear. Ella era de olfatear e irse. Esto se logra. Es algo muy especial. Que los perros en poco tiempo les gusta estar con una persona. Y más con una persona extraña. No la conocí hace 15 días. ¿Cuánto tiempo llevamos? 15, 20 días y ya le gusta estar conmigo. Eso, abajo. Eso, bonita. Muy bien. Muy bien. Dame dos pelotas. Muy bien. Y. Lo más importante es saber cómo motivarla. Que se ponga feliz. Y cómo apagarla. Cómo bajarle esos ánimos. Bajarle. Bajarle la ansiedad que de repente llega a tener. Miren qué fácil es. Cami, Cami. Eso, bonita. Ve por ahí. Eso. Muy bien. Muy bien, bonita. Cami, 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 Cami. Cami. Ve por él. No falles, plástico. Cuando uno quiere presumir es cuando lo dejan. Lo dejan. Lo dejan. No. No brinques. Cami, 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 Cami. Cami, 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 Cami. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Shh! ¡Gracias! ¡Shh! ¡Apaigate! ¡Gracias! ¡Ven con el...! Estoy viendo que acá Es posible que sus dientes ya no le den Para morder Manga Porque no tiene Este Los dientes muy Ya le faltan algunas piezas Y tiene un colmillo quebrado Entonces Yo le recomendaría a los dueños Que no se le diera A morder manga Ni Ni traje Porque aunque tiene esa necesidad Ese gusto como que siento Que ya le empiezan a molestar Entonces ya es Es cuestión de Le voy a mandar un mensaje Al propietario Y a ver lo que me recomiende Yo le recomiendo que ya no Es una perrita que ya está En una fase adulta Entonces ya para empezar A trabajar en eso que nunca fue Los dientes se fortalecen A base de De estar mordiendo Y entrenando Estar trabajando la mandíbula Los músculos de la mandíbula Se fortalecen también Y en este caso Pues ya la perrita Ya no tiene Esas Cualidades Pero pues ya dependerá Del dueño Nos vemos Para la próxima Para El día de mañana Hasta luego Sienta 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 Que ya nos vamos Sienta Para que hagas un quieto Sienta 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 Muy bien Quieta No Hoy no quiso Adiós Sienta 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 Sienta